Desgarradoras testimonios como este son un reflejo de una estrategia represiva sistemática en Venezuela, donde el régimen pudiera utilizar la detención de opositores, incluso menores de edad, como una herramienta de control político. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, se ha observado un incremento significativo en la detención de opositores políticos y manifestantes. Organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal, reportó para el 5 de diciembre de 2024, 1.905 detenidos por la situación post-electoral en el país, de los cuales aún permanecen entre las rejas 42 menores de entre 14 y 17 años de edad. Estas cifras no solo revelan la magnitud de la crisis post-electoral, sino que también evidencian cómo el régimen busca desmovilizar cualquier disidencia, especialmente una población joven que representa el futuro del país. La comunidad internacional ha reaccionado ante estas acciones. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm, instó al régimen venezolano a liberar a los presos políticos, incluidos los menores de edad, y a adoptar medidas de protección a los derechos humanos. En respuesta a la presión internacional y las denuncias, el régimen ha liberado a algunos detenidos. Hasta el 19 de noviembre, el Foro Penal documentó la excarcelación de 143 presos políticos. Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de una chica de 16 años de edad, quien envió una carta a su madre donde le decía que sentía cada día que se complicaba todo y que no quería pasar la Navidad sin su familia, y que incluso había pensado en tomar decisiones drásticas contra su vida. Tanta fue la presión mediática que el Ministerio Público anunció su liberación mediante un comunicado a través del cual expresa que en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, la joven fue sometida a una evaluación médica y sin ofrecer mayores detalles, posteriormente se solicitó la revisión de su medida privativa de libertad. El caso de esta joven simboliza el costo humano de la represión en Venezuela. Este tipo de detenciones no solo busca infundir miedo, sino también enviar un mensaje de control absoluto. La liberación selectiva, como en este caso, parece más una estrategia política ante la presión mediática que un compromiso real con los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede generar, sobre todo en los más jóvenes? Incluso están perdiendo el año escolar, están subalimentados, no se les proporciona agua, recreación, es decir, se les mantiene casi en una situación de campo de consenso. La experiencia de ser detenido, especialmente en condiciones adversas, puede generar trauma psicológico, estrés postraumático, ansiedad y depresión. Que ya no aguanta más, que no espera más, porque ya no aguanta. Los menores suelen sentirse desamparados en ambientes represivos, lo que afecta su desarrollo emocional y su confianza en las instituciones. Las detenciones cortan el acceso a la educación y a las actividades fundamentales para su desarrollo, afectando su capacidad de construir un futuro estable. Los menores que son detenidos en estos contextos pueden ser etiquetados socialmente, lo que dificulta su reintegración en la comunidad y en sus círculos escolares o familiares. En muchas ocasiones, los menores detenidos enfrentan violaciones a sus derechos humanos, incluyendo malos tratos físicos, psicológicos o incluso abuso sexual. La detención de menores no solo destruye vidas individuales, sino que también contribuye a un quiebre social más amplio. Estas prácticas erosionan la confianza en las instituciones, radicalizan a los jóvenes y crean un legado de resentimiento difícil de reparar. Las manifestaciones frente a las cárceles pueden ser una manera de denunciar la situación. Sin embargo, estas acciones no logran el efecto deseado y en muchas ocasiones, quienes allí participan corren el riesgo de también ser perseguidos. Ante todo ello, la comunidad en general exige la liberación inmediata de los menores detenidos, la implementación de mecanismos de protección especial para jóvenes en contextos de protestas, la creación de una comisión independiente y que investigue y juzgue estos casos para evitar más impunidad. Además de estas acciones, es imprescindible que organismos internacionales y países aliados intensifiquen su presión para garantizar que el régimen cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La falta de consecuencias claras solo va a perpetuar la impunidad. Lo que está en juego no es solo la libertad de estos menores de edad o el respeto a los derechos humanos, sino el futuro mismo de un país, de una Venezuela que necesita urgentemente reconciliación, justicia y estabilidad para avanzar como nación. Detrás de cada cifra hay una historia, un joven que merece libertad y oportunidades. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más podemos hacer como sociedad para proteger a nuestros jóvenes y exigir justicia? Déjame tus comentarios y comparte este mensaje para que más personas se unan a esta causa. Y seguiremos yendo más a fondo. Chao. Se les quiere.